Así, gran acompañamiento, gran devolución, mala recepción, Jermaine conviene al espacio, Filtro, balón, no se puede voltear, Nancy, la pelota sigue suelta, la carrera va hacia el equipo Bradley, Marcelo, y después del momento Estados Unidos, luego de esta, arranca Jones, Bradley, que será que le va a pegar de ahí, a ver, primero Francesco en el cambio, se viene el ex futbolista del Tottenham, DeAndre Yetta, y Pablo en un dato curioso, Danny Williams era el que iba a ingresar, y en cuestión de segunditos, Karen Klisman cambió de opinión, entonces se va ya.